El Centro de Operaciones de Emergencia elevó a 13 las provincias en alerta y 103 viviendas afectadas. Además, 515 desplazados debido a la saturación de los suelos producto de las lluvias. El director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que de las 13 provincias, 9 están en alerta amarilla y 4 en verde. Mantiene un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias. La Vega, Monseñor Noel, Monteplata, Atomayor, La Romana, La Altagracia, El Ceibo, San Cristóbal, en especial Villa Altagracia y San Pedro de Macorís. En verde continúa Santiago, Espaillat, El Gran Santo Domingo y Sánchez Ramírez. Tenemos viviendas afectadas, 103 hasta el momento. Desplazados a casa de amigos y familiares, 515 personas. Comunidades incomunicadas tenemos 19. Las autoridades dicen que también hay incomunicadas, 19 comunidades, 14 de estas pertenecientes a la provincia Sánchez Ramírez, además de un puente afectado. Bien, y a propósito, la vaguada seguirá aportando precipitaciones en el territorio nacional durante este fin de semana y también durante las próximas horas de este viernes. Especialmente habrá producción de lluvias importantes, sobre todo hacia la región del Cibao Central, hacia los sistemas montañosos, pero también se producirán aguaceros fuertes hacia el suroeste, zona fronteriza noroeste, Cibao noreste y también hacia el sureste. Estas precipitaciones que estarán ocurriendo y estarán en incremento durante las próximas cuatro horas, vendrán acompañadas de tormentas eléctricas y también algunas ráfagas de viento. También en la vecina isla de Puerto Rico se están registrando fuertes precipitaciones y el pronóstico estima que las lluvias van a continuar este sábado, el domingo, también el lunes y así podrían extenderse hasta el miércoles de la próxima semana laboral. Por lo tanto, el potencial de más inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas permanecerá en el territorio nacional. ¡Gracias!